Un capítulo concluido sin final Yo sé que esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste dar Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad Solo tiene piedad Tal vez no te ganes sin arma y no llevarte más Tal vez no te ganes potasma y no romarte más Tal vez no la nega, no lo limpida Seguirá su romance No sé si tenemos todo, se te está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no puedo dar No sé si te das cuenta con la estúpida que estás No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quedarte como yo No sé si te das cuenta con la estúpida que estás ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!